infinitos consejos los cinco signos del zodíaco que tienen poderes curativos las estrellas dotaron del poder de la sanación a cinco signos del zodíaco conoce como su energía da paz y tranquilidad a los demás de acuerdo con la astrología en el mundo de la astrología todos los signos zodiacales tienen la capacidad de ser sanadores de alguna manera sin embargo algunos poseen poderes curativos que dan calidez y paz estos poderes sanadores pueden ir desde ofrecer palabras de aliento hasta la habilidad de sanar heridas emocionales y emanar seguridad con la simple presencia tauro cáncer libre escorpio y acuario son los signos que tienen los dones de sanación cada uno a su manera conoce como estos signos del zodíaco sanan a los demás tauro tauro es un signo de tierra profundamente conectado con el mundo natural esta conexión les otorga una energía calmante y estabilizadora que pueden canalizar para curar a otros los tauro tienen una afinidad especial por la sanación a través del contacto físico como el masaje terapéutico y la aromaterapia habilidades curativas de tauro tauro puede transmitir una sensación de paz y estabilidad a quienes los rodean utiliza remedios naturales y holísticos para promover el bienestar son expertos en terapias de contacto físico que alivian el estrés y el dolor cáncer cáncer es conocido por su profunda empatía y su capacidad de cuidar a los demás este signo de agua es extremadamente intuitivo y puede sentir el dolor emocional de quienes los rodean habilidades curativas de cáncer cáncer puede entender y sentir las emociones de los demás lo que les permite ofrecer apoyo genuino su naturaleza cuidadora los convierte en excelentes sanadores emocionales usan su intuición para detectar y abordar problemas emocionales antes de que se agraven libra libra es un signo de aire regido por venus el planeta del amor y la belleza su misión es crear equilibrio y armonía en todas las áreas de la vida estabilidad para encontrar y mantener el equilibrio los convierte en sanadores excepcionales especialmente en situaciones de conflicto y desarmonía habilidades curativas de libra libra puede equilibrar energías desequilibradas tanto en el cuerpo como en el entorno son expertos en mediar y resolver disputas restaurando la paz utiliza la belleza y la estética como herramientas para sanar y elevar el espíritu escorpio escorpio es otro signo de agua conocido por su profundidad emocional y su capacidad de transformación este signo tiene un entendimiento inacto de los procesos de muerte y renacimiento lo que le permite guiar a otros a través de sus propias transformaciones personales habilidades curativas de escorpio escorpio puede ayudar a otros a superar traumas y renacer de las cenizas utiliza su intensidad emocional para profundizar en la raíz de los problemas y promover la curación tiene una fuerte conexión con la energía y puede practicar técnicas de sanación energética como el reiki y la terapia pránica acuario acuario es un signo de aire conocido por su pensamiento innovador y su enfoque humanitario tiene una visión clara de un futuro mejor y usa su ingenio para crear soluciones curativas que benefician a toda la humanidad habilidades curativas de acuario acuario utiliza su creatividad para desarrollar métodos de sanación nuevos y efectivos se centran en soluciones que mejoren el bienestar de la comunidad y la sociedad en general son pioneros en incorporación de tecnología en prácticas de sanación como la medicina alternativa y la telemedicina si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook ame como cari lora m y y y y y y